Grande en todo y por todo lo de esta fecunda vega, hijos de la Virgen Grande, bendita Torre la Vega, sonó de nuevo con fuerza como es tradicional en la abarrotada Plaza Baldomero Iglesias. El obispo de la diócesis Manuel Sánchez Monge oficiaba la misa solemne en el templo, abarrotado de fieles antes de la procesión que recorrió las calles del centro de la ciudad que a última hora de la tarde todavía aprovechaba los últimos rayos de sol. La agradable temperatura animó a los vecinos a seguir la procesión que salía de la plaza para iniciar su tradicional recorrido por el casco urbano. La agrupación de danzas Virgen de las Nieves de Thanos bailó los picayos en presencia de las autoridades civiles y religiosas encabezadas por el alcalde José Manuel Cruz Viadero y el obispo de la diócesis de Santander. La salida se produjo en torno a las nueve menos cuarto tras la misa solemne que presidió nuestro obispo. El recorrido tampoco se salió de la tradición, bajando el desfile por la calle Ruiz Tagle hasta José María Péreda y enfilando Pablo Gárnica hasta llegar al templo de la Asunción. Aquí también, como es costumbre, se hizo una parada para rezar una salve con la presencia de la coral de Torre la Vega cantándose un ave María por parte de una de las integrantes de la agrupación. La Iglesia Vieja recibió a la patrona de la ciudad con sus puertas principales abiertas en señal de acogimiento. Posteriormente, la imagen de la Virgen Grande regresó cada vez con más público siguiendo la procesión a su santuario en torno a las nueve y media y ya casi con la caída de la noche. Los garcilasos recibieron a la señora entonando Grande por todo y en todo, que está considerado el himno de Torre la Vega, con el espectacular solo del Malvis de Thanos. Durante la misa con la Iglesia abarrotada, el obispo de Santander dijo al final de su intervención que la ciudad, a pesar de la situación laboral de muchos de sus vecinos, está luchando por volver a ser motor industrial y económico de la región, por lo que animó a que pronto se recuperen unos cuantos puestos de trabajo. Por ahora vamos a cantar la salve a la Virgen, vamos a hacerlo conscientes de que es un momento de oración, de silencio, de recogimiento y vamos a poner a los pies de la Virgen las necesidades de la ciudad de Torre la Vega. Pedimos por los enfermos, por los que carecen de trabajo, por los discapacitados, por los mayores, por los niños, para que todos tengan la ayuda que necesitan. Ayer lunes, día grande de la patrona, se oficiaba la misa solemne a las 12 en el templo parroquial y es que con la procesión de anoche ya ha transcurrido más de medio siglo desde que la imagen de la Virgen Grande pasara por primera vez bajo el dintel obra del escultor Jesús Otero, estrenando su nueva casa, la parroquia de San José Obrero, que la acoge durante todo el año. Grande por todo y en todo, grande por todo y en todo.